Bonita Bonita como las flores que sonríen por la mañana Como la luz que te dibuja en mi ventana Después de amarnos con ternura y compasión Bonita como la estrella que nos trae la madrugada Como la dulce melodía de tus miradas Cuando tus labios me acarician con amor Bonita porque tus ojos me hechizaron con dulzura Porque me has dado en tus caricias la locura De estremecerme entre tus brazos sin temor Bonita porque me amaste sin pedirme a cambio nada Porque me hiciste ser el dueño de tu alma Y ahora soy esclavo de tu corazón Bonita como la luna dibujándose los mares Como el hermoso atardecer junto a las aves Acariciándonos la piel con ilusión Bonita porque tus ojos me hechizaron con dulzura Porque me has dado en tus caricias la locura De estremecerme entre tus brazos sin temor Bonita porque me amaste sin pedirme a cambio nada Porque me hiciste ser el dueño de tu alma Y ahora soy esclavo de tu corazón Oh 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 Gracias.